Sí, sinceramente fue algo que si bien dentro de todo está en la expectativa, no es cierto, uno juega siempre para obtener algún logro, pero bueno, este fin de semana se logró un torneo de esta Nobel Liga del noroeste de Básquetbol Amateur, la primera división fue a jugar las finales a la ciudad de Capitán Sarmiento, realmente en un domingo este típico, un domingo de octubre con 30 y pico grados de calor dentro de un gimnasio con luces, ustedes se imaginarán, en donde se jugaban semifinales a las 11 de la mañana, jugó el local independiente contra el Náutico Timón, a quien ganó el local por un amplio margen que bueno, pudo haber rotado a los jugadores, después una y cuarto de la tarde tuvimos que jugar nosotros contra la Universidad de Luján, en un partido realmente muy duro, parejo, donde se definió en tiempo suplementario, inclusive se jugaron 5 minutos más, tuvimos la suerte de ganar 82 a 75, luego empatar en 67 y de estar abajo 17 puntos antes del cuarto, que aún lo hace más excitante al triunfo, digamos, porque los chicos se mataron en esos últimos 10 minutos para levantar el partido, emparejarlo y llegar el tiempo suplementario y bueno, y ganarlo, y dar el derecho a la final. Ese partido terminó alrededor de las 3 y cuarto de la tarde, enseguida se hizo por el tercer puesto, se dejó descansar media hora al equipo de Luján y después bueno, venció a Timón, y a las 5 y media de la tarde, con 2 horas y cuarto nomás de descanso de nosotros y 5 horas tenía independiente, más con un partido realmente muy cargado de emoción y que realmente 2 horas jugando, bueno, nos tocó jugar a la final. Y la jugamos como se debe jugar a una final, con los dientes apretados, los dientes apretados, con mucha cabeza, los jugadores con mucha experiencia y bueno, gracias a Dios arrancamos bien el partido, terminamos el cuadrado del primer cuarto, después del segundo cuarto le sacamos una buena ventaja que no la pudimos mantener y nos fuimos el primer tiempo por 3 puntos arriba y en el último cuarto, bueno, manejamos esa diferencia entre 3, 4 y 7 puntos en la cual no nos pudieron descontar y bueno, llegar al final manteniendo esa diferencia, digo, por la experiencia de los jugadores, el cansancio se hizo notar al final, así que bueno, un control de balón para que el tiempo pase y bueno, tener la autucia suficiente como para definir esta clase de partidos y cerrar estos juegos que bueno, logramos esta victoria y por ende el título. ¿Cuál es el balance de esta flamante liga que se ha conformado? Mirá, es positiva porque la manejan los mismos clubes, somos 6 en este caso, 6 equipos de primera división, creo que todavía falta porque esta es la primera definición de todos los primeros play-off que son con los mayores, ahora se vienen los de juveniles, después los de infantiles aquí el 23 de noviembre en Mercedes y el último se va a jugar en Luján, la categoría cadetes el 30 de noviembre y va a cerrar todo el año, el 7 de diciembre un encuentro de Minivasque en Capital Sarmiento con la entrega de premios, así que bueno, ya hemos, si bien teníamos en nuestra mente al principio cuando empezamos con Horacio Midún, que realmente es el que realizó el trabajo de la convocatoria de los jugadores y armar el equipo, bueno, después de público conocimiento todos los problemas que hemos tenido con algunos técnicos, Horacio por decisión propia quiso dar un paso al costado para no entorpecer las acciones de los dirigentes y de los jugadores, cosa que no pasó con la otra persona, bueno, al no tener alternativa, bueno, yo como estaba como dirigente y ayudándolo un poco con la parte técnica me quedé a cargo de los equipos, así que heredé todo esto y bueno, no, pero realmente el que hizo el conjunto, el que armó el grupo fue Horacio y bueno, hay algunos jugadores que no, lamentablemente no pudieron jugar la final por lesiones, pero bueno, hicieron un doble esfuerzo todavía los que estuvieron y eso hizo que fuera aún mayor el mérito para lograr este título. La última, ¿la idea es continuar con la Liga el año que viene? Sí, sobre todo, inclusive hay dos equipos de Cristian Rodríguez que ya pidieron ingresar la Liga, está habiendo la posibilidad de San Andrés de Gile y también con alguna categoría la gente de Sarmiento de Chupacha, así que bueno, y por ahí alguna del lado del, digamos, del norte, digamos, del otro lado del noroeste, que por ahí, que yo, San Antonio de Areco, alguna ciudad vecina por ahí se puede, como es una Liga barata, no es una Liga profesionalizada como es la de Chivilcó, de Esteban Echeverría, la de Zárate, la de Pergamino, en esta la manejamos los clubes y los costos son muy, muy bajos, así que creemos, que eso no quiere decir que el nivel sea también bajo, porque realmente se han mostrado muy buenos niveles y muy buenos jugadores y cada vez son más duros los potejos y se fueron viendo al final de la temporada e igualmente ahora se van a ver realmente lo mejor. Bueno, así que eso nos pone muy contentos y seguramente va a seguir creciendo esta Liga que, bueno, como te dije, dos años, tres, nos costó armarla y bueno, este es el primer año y tuvimos la suerte o bien las ganas de ganarla y de ser el primer equipo en primera división de obtener este título de esta Liga. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!